Tengo tiempo pensando en los dos Una guerra en el amor Defiendo lo que me pide corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Teniendo de nuevo mi fantasía Bebé, lo que te pido, ventame Bebé, lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ventame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vete, vete, vete Yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vete, vete, vete No sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí voy a tenerte Se mamo La nueva base Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte, yo aquí te espero, solo vete, vete, vete Yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vete, vete, vete No sabes de mi mente, no sabes de mi mente No sabes de mi mente, casi te espero, solo vete, vete, vete Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí voy a tenerte Yo aquí te espero, solo vete, 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 vete Tengo mil planes, lentos de mi mente, vete, 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 vete